Senador, ahora Cameron Miller tiene una pregunta, es un cineasta y tiene una pregunta sobre el salario mínimo. Muchas gracias. Yo estoy a favor de que todos ganen la mayor cantidad de dinero posible. Si por lo menos aumentamos el salario mínimo, ¿cómo sabemos que no le va a costar al consumidor? Esta es la situación que tenemos actualmente. Tenemos un salario mínimo de 7 dólares con 20 por hora. Eso es lo que tenemos. Ustedes pueden sacar los cálculos tan bien como yo. Multiplíquenlo por 9 o 10 dólares por semana a lo largo del año y ¿saben qué? Les va a dar un ingreso anual con el que nadie puede vivir y mucho menos levantar una familia. Esta es mi idea radical. ¿Están preparados para escucharla? Mi idea radical es que en Estados Unidos si alguien trabaja 40 horas por semana, esa persona no tiene por qué vivir en situación de pobreza. Esa es la idea radical. Tenemos que incrementar el salario mínimo a un nivel que permita que la gente pueda vivir 15 dólares por hora en el transcurso de los próximos años. Y me enorgullece decirles que yo he estado en manifestaciones con trabajadores de restaurantes de comida rápida en Washington y otros lugares. Esta gente merece muchísimo crédito por su coraje y estamos avanzando. Ahora hay ciudades como Seattle, Los Ángeles, San Francisco que están comenzando a aprobar legislación que incrementa a 15 dólares la hora del salario mínimo. Pero esencialmente en este país en este momento tenemos una enorme disparidad de ingresos. Los ricos están haciendo mucho más ricos. 20 personas en este país tienen más dinero que el resto de la población. Mi campaña está diciendo que tenemos que tener una economía que funcione para las familias trabajadoras y no solo para ese tope, para ese 1%. Y parte de eso es llevar el salario mínimo a un nivel tal que permita que la gente pueda vivir con él. Gracias. 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 Gracias.